¡Los aplausos! ¡Vaya Carrasco! ¡Ahí está el tesoro del grande! ¡Es siempre Rosa! ¡Los futuros del grande! ¡Los aplausos! ¡Vamos a Ana Carrasco! ¿Qué micrófono es el tuyo? ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? ¡Sí! ¿Se están divirtiendo? ¡Sí! Mis papitos me han dicho que se han portado muy bien todo el año que han sacado puro 20 y es por ese motivo que estamos haciendo esta fiesta para ustedes ¿Es verdad que han sacado puro 20? ¡Sí! ¿Verdad que hacen caso el papá y la mamá? ¡Sí! ¿Verdad que estudian mucho? ¡Sí! ¿Verdad que no se han pañado hoy día? ¡Sí! Es un gusto para mí y para el equipo de Somos Perú Santa Rosa organizar este evento navideño pensado exclusivamente en todos ustedes en los niños santarocinos para su disfrute, para su goce para que pase un momento apenas veo muchas caras conocidas de distintos sectores de Santa Rosa gente de La Brisa, de Covillomar, de Profan de La Arboleda, de Campamento y me da mucho gusto estar esta tarde reunidos con todos ustedes me acompaña un día parte de mi equipo de trabajo parte del equipo de Somos Perú Santa Rosa nosotros estamos uniendo esfuerzos para poder recuperar el distrito para poder trabajar por el bien social por todos nosotros por todos los santarocinos para poder recuperar cosas que de repente se han dejado en el olvido estamos trabajando de la mano con la niñez con los adultos mayores con las personas discapacitadas también así que nada les voy a presentar rápidamente a parte de mi equipo espero que lo reciban con un fuerte aplauso por un lado tenemos al señor Víctor Curo que viene de productiva un aplauso para él el señor Santiago de Las Brisas mi querida madre de acá de Covillomar, de Santa Rosa un fuerte abrazo para ella, por favor la señora Magda Saman de Campamento nuestro amigo Luis Sánchez así como yo también he dado unas cortas palabras para agradecerles por su presencia voy a cederle el micro también a ellos para que den su mensaje de Navidad su mensaje de unión, de paz y armonía estamos en una fecha tan especial que lo primordial y importante acá es disfrutar de la unión familiar del compartir con los seres queridos con los amigos así que le voy a pasar el micro para que les hablen ustedes unos minutos entre todos buenas noches dale las bienvenidas a todos esta noche porque este show no menos pequeño pero voy a disfrutar de la canción de acá de todos así es queridas mamitas queridos niños muy buenas tardes tengan ustedes con mucho amor con mucho cariño le hemos ofrecido este pequeño show también vamos a hacer un pequeño compartir con todos los niños espero que sea de su agrado les deseamos con todo el amor que se merece con todo nuestro grande corazón y nuestro representante Alan Carrasco una feliz Navidad y un próspero año nuevo muy buenas noches muy buenas noches santarrositos madres y niños en plan general solamente un gran de las palabras para recordar que estamos en las veces de amor y paz y unión familiar estoy apoyando acá a mi hijo Alan Carrasco y un gran de las palabras que vengan el show que les ha ofrecido a ustedes espero que se diviertan que se sigan divertiendo porque a ver compartir para ustedes los niños y bueno desearles una plaza de fiestas y un gran perro de nuevo gracias bien vecinos muy buenas tardes vecinas niños niñas en realidad se ha hecho el esfuerzo con todo el equipo con nuestro candidato Alan Carrasco futuro alcalde de Santa Rosa y desearles una feliz tarde y un feliz navidad y un próspero año 2018 a todos que nos va a ir muy bien gracias a uno bueno señor Alan Carrasco que les haya gustado y buenas tardes señora madre de los candidatos Alan Carrasco y vecinos y generales de Santa Rosa que les haya gustado buenas tardes también los vecinos de provincia de Santa Rosa y agradezco a todos los niños que están presentes hoy en esta tarde compartiendo un momento grato para cada uno de nosotros buenos vecinos acá tenemos a nuestro vecino Alan Carrasco que ya nos representa como candidato que somos Perú en Santa Rosa y gracias a él se ha realizado este evento en nuestro local central en nuestro local central hoy los vecinos nos los quiero calzar y sigamos debatiendo la fiesta gracias muchas gracias nuevamente por estar aquí presente esto todavía no acaba tenemos más sorpresas para ustedes se viene el compartir se vienen los juguetes los regalos se viene la chocolatada el panetoncito así que por favor no se vayan esto recién comienza se los dejo con el payaso Tachuela que nos está divirtiendo bastante muchas gracias gracias Alan Carrasco chicos que quieren ver a Papá Noel bájale un poco de volumen chicos ¿ustedes conocen a Papá Noel? ¿de dónde viene Papá Noel? más fuerte ¿de dónde viene? el malo en la tarde en la tarde el chiquito es grande es flaco es fuerte